Hola y bienvenidos a un nuevo video de reacción Bueno, en el video de hoy día voy a estar reaccionando a un grupo Bueno, este es el primer grupo que va a estar reaccionando de chip de hombres Al primer chip de grupos de hombres al cual voy a reaccionar Va a ser a el chip Jigok o Hikok No tengo idea, como se dice, ustedes saben que soy pésima pronunciando Pero el grupo este pertenece a dos chicos que son de el grupo BTS Que son Jimin y Jungkook Si está mal dicho, me lo dicen en los comentarios Pero bueno, vamos Una cosa de aclarar, no sé cuál de los dos es Jimin o Jungkook Así que si me quedo con algo, me lo dicen y me lo dejan en los comentarios Y bueno, empezamos con esta reacción, a ver qué tal Y nada, antes de, déjenme chip de grupo de hombres abajo en los comentarios Y nada, si les va bien este video, puede que tengan un video un poco más seguido No sé, depende de ustedes si va bien en este video o no Nada, mentira, me hago la influencer pidiendo mi cita Ah, bueno, nada, empezamos con este video de reacción Los audífonos como siempre y vamos Los mejores, ah no, con los mejores momentos Vamos bien Eh, eh, empezamos bien, empezamos bien, ya, ya Ese acercamiento Me encanta, me encanta ese acercamiento que pide Ay, ya, vamos bien No No Me gusta, ya, me gusta, me gusta, me gusta ¿Se siente los niños? Ya, ya ¿Quién está mirando el puto o qué? Él está cantando al 8 Ahora como que entré un poquito Se cantan el uno al otro Ah Oh, esa nota Ay, qué tierno ¿Serán algo? ¿Serán pareja? Ajá Lo tenía raro y todo Ya, ya Está potente Está potente Ay, qué tierno Mira el instrumento de la visita Pensé que estuviera besando No sé por qué Si se usan las piernas y como que ya No, 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 iba a decir algo pero ya Ay Ay ¿Se habrá sentido incómodo? No, 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 no La música baila en el bolso El otro globo y gral ¡Qué onda! ¡Esta suena la gana! Se dio vergüenza Ay, pensé que se había dado un beso ¿Qué fue? ¿Beso? ¿Es la oreja o qué? ¿Qué es la oreja o qué? ¿Qué es la oreja o qué? ¿Cómo lo llega, güey? ¡Gastigo, castigo! ¡Gastigo, castigo, castigo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, dice que era un foto! ¿Cómo lo mira? Eh, eh. No mira cómo así, con mucho amor. ¡Ay! ¡Un gran beso! ¡Ah, esto, esto, esto es real, ya! ¡Ah! 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 Una sonrisita wey Me mata ¿Qué? Con la mano como que quería ¿Qué te apoya? ¿Qué es lo que por quéвонco entre las versos? ¿Qué tienes quien 그럼? ¿Cuándo es ahora tú y está de nh Time minimum? Está arrojando la espalda Ayy, ¿qué es eso? Se están sukeando Quería besarlo ¿Qué pasa acá? Si yo no entender qué está pasando Ah, ya, ya, ya Ay, déjame ver mi forma que se te va mejor No entendí muy bien qué pasó ahí, pero bueno Estilo de fuerza, Dayo Estilo de fuerza No Bueno, es tipo Para no decir Dayo porque Como... ¿Poward? 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 ¿Por qué no le está haciendo a los demás eso mismo? ¿Por qué a él nomás? Ya, la cosa es real Ay, pallicito Castigo de nuevo Faliza, Faliza en el trasero Ay, la pelita entrelazada Ay, la pelita entrelazada No entiendo ni chingados que dice, pero bueno No importa No importa del chip Pongamale que se están declarando Ay, la pelita entrelazada 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 ¡Terminó! Bueno, 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 bueno Ahora viene mi opinión Mi opinión acerca de este chip Primero grado De 10, 10 de 10 ¿Cuánto se llama? Ah, si se me fue toda la onda Ah, se ve una muestra De efecto entre ellos, pero Terrible, muy buena Bueno, terrible lo digo de bueno Que se ve, se siente La química, hay química, hay química Gente aquí Así que nada, me costó mucho el chip Puede que haga segunda parte No sé Usted lo deja en el comentario si quiere segunda parte Y bueno, me encantó Sin más palabras Me encantó, se siente que es real Para mí, ponga ya Todos los que piensan que es real Pongan like No, yo sinceramente Digo que esto tiene que ser real Porque se siente mucho Mucho afecto, así muy cariñoso Entre ellos dos Los dos bien cariñosos Sí, sí, sí Los dos No solamente uno Los dos Y eso me gusta Y eso me gusta porque hay parejas Como he dicho Parece que dije en el video pasado Algo de las parejas Creo No sé, no estoy segura Pero hay parejas que no son Como que ya son No son tan así de mostrar cariño Andar abrazándose mucho así Y eso Pero esto Esto me encantó Me encantó mucho Bueno, voy a estar hablando rápido Es porque necesito terminar luego esto Porque tengo que hacer una tarea Y nada Si quieren que haga segunda parte Me lo hagan en los comentarios Este chip me encantó Déjenme otro chip Que tenga que ver con el grupo de Bithier Va a ser la sección de Por ejemplo Hacer todo Una sección de los grupos de hombres Solamente del grupo de Bithier Otra de Tuiniwa No, tuiniwa Es decir De No sé No conozco todo el grupo de hombres Pero Creo que hay uno que se llama TNC O en TNCTV No sé Pero bueno Déjenme grupos de hombres Aquí abajito en los comentarios Para yo Hacer reacción Y vaya así por Por cosas Ustedes me entienden Yo soy pésimo al plegando Pero bueno Aquí estamos Y nada Pues dejamos hasta aquí el video Si quieren seguirme aparte Dejenlo en los comentarios Y nada No olviden de suscribirse De darle like De activar la campana Y de notificaciones Para que esté al tanto De todos los videos Que vaya subiendo Mis redes sociales Como siempre No están abajito En la cajita En la descripción Por si En una de esas A ustedes se les ocurre De ir a seguirme Aunque no creo Pero no importa Y nada Nos vemos en un próximo video De reacción Adiósito Mua